En el COE nos vamos a comunicar con él. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Exactamente. Acaba de terminar esa reunión de la que vos hablabas recién, en donde estuvieron intendentes como, por ejemplo, Alfaro, Campero, Nájar, estuvo también Darío Montero de la banda del Río Salí. Y ahora, en principio, según lo que está estipulado, va a comenzar otro encuentro en donde se va a comunicar al resto de las personas que integran este Comité Operativo de Emergencias cuáles son las decisiones a tomar ante la escalada de casos. Vamos a, justamente, avanzar a ese sector ahora para que ustedes puedan ver el movimiento. Y después de ese encuentro, va a haber una conferencia de prensa con los anuncios oficiales, pero extraoficialmente se puede decir que se está hablando de restricciones. Miren, miren esa imagen. Vamos a ver ahora si se puede. El intendente de Hierbabuena y el intendente de Baner Río Salip, Campero y Monteros, hablando después de salir del baño. Vamos a ver si nos podemos acercar a ellos para que nos cuenten los detalles. Entonces, es la primera vez que vemos intendentes en este tipo de encuentros y es una decisión, evidentemente... A ver, intendente, dos segundos. ¿Cómo les va? Dos segundos. ¿Qué se decide? Y ahora vamos a ver la situación epidemiológica. Y la verdad que, bueno, un poco el adelanto que nos hizo la ministra es que ahora vamos a ver bien los números para tomar una real dimensión y, por supuesto, van a ser decisiones muy importantes para toda la provincia. ¿Retroceso de fase? Primero, yo quisiera que tengamos todos los números y vamos a hacer, como digo, están esperando ahora para hacer la presentación, para que todos conozcamos de cuál es la situación real. Obviamente, está muy claro que ha habido un aumento de casos que obliga a que nos juntemos todos los que formamos parte del Gran San Miguel. Trabajemos en conjunto, sobre todo el Gran San Miguel, que tiene la densidad más alta de población. Y seguramente van a salir decisiones complejas, pero que las tenemos que concentrar entre todos y tomar real dimensión de lo que estamos viviendo. En donde, bueno, hemos tenido 5 o 6 muertes en la última semana por COVID. Hemos tenido un aumento de casos epidemiológicos muy alto. Y bueno, ahora, seguramente después de esta reunión, se van a anunciar algunas acciones para que desempeñemos en conjunto. Pero reitero lo que dijimos inicialmente. Más que intentar restringir, creo que la palabra sería consensuemos entre todos como ciudadanos, nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo y hoy seguramente tenemos que hacer entre todo esfuerzo. ¿Estas decisiones que se toman en el Puebla ¿van a acompañar desde el municipio? Nosotros sí, por supuesto, vamos a acompañar. Acabamos de... ¿Porque se ha tomado por ahí otro tipo de decisiones? No, a la larga, a la larga, esa polémica que por ahí se ha reflejado, a la larga hemos terminado juntos, digamos, nosotros planteamos un momento de abrir y así, como la provincia terminó abriendo muchas de las acciones, hoy en día, obviamente, entiendo que es tan compleja la situación que tenemos que tomar una decisión entre todos y, por supuesto, como municipio, como intendente, vamos a acompañar los que consensuemos. Pero bueno, esperemos ahora la exposición de la ministra que seguramente va a ser muy interesante como disparadora de lo que va a ocurrir. Muy bien. Hasta ahí entonces la palabra del intendente de Lleragüena, Mariano Campero, explicando un poco que ahora justamente empieza otra reunión en donde se van a exponer cuáles son los datos claves de la situación epidemiológica de Tucumán hasta este momento. Recordemos que el gobernador esta mañana dijo que había nueve personas en terapia intensiva y que había un crecimiento importante de casos. Remarcó la particularidad de que Tucumán es una provincia chica y densamente poblada y de esa manera se empieza a justificar justamente medidas restrictivas, aunque el intendente Campero dice que se tiene que hablar de consensos entre todos los ciudadanos y que ellos van a acompañar justamente lo que se decide y lo que se va a comunicar seguramente aquí en minutos desde el COE. Bueno, Matías, vamos a estar muy atentos y cualquier cosa volvemos con vos, ¿eh? Adiós. Bueno, muy bien. Matías Aguad.